Acá en Ujuy hay un grupo alrededor de 300 venezolanos y aún siguen llegando porque gracias a esta provincia muy chica pero muy acogedora para cada uno de nosotros, que nos han tratado muy bien y estamos organizándonos poco a poco para así poder formar y tener algo más, como que dice, más organizado en cuanto a cada uno de los que van llegando de Venezuela acá a la provincia. En el caso tuyo, ¿ya has encontrado trabajo? En mi caso yo tengo próximamente un año acá en la provincia, llegué trabajando como mozo en un sitio nocturno de acá de Ujuy, luego fui conociendo otras personas, trabajo en otro sitio nocturno y en las mañanas en un estudio jurídico con un doctor de acá de la provincia también. Gracias a Dios ha sido muy acogedor, las historias son distintas, no puedo decir que todos tenemos las mismas historias, hay paisanos que pueden tener diferentes maneras de conseguir trabajo, otros que aún están en búsqueda y yo actualmente pues me mantengo allí laburando en esos dos sitios para poder juntar dinero y poder ayudar a los nuestros. ¿Toda tu familia está acá? En Venezuela se quedaron mis padres y mis hermanos, acá vemos un grupo considerado de unos primos, mis hermanos, dos hermanos y que actualmente hacemos vida acá, o sea un grupo aproximadamente de siete. ¿Y cómo hacen ellos para sobrevivir? Bueno, nosotros les enviamos de acá remesas y allá ellos también tienen sus trabajos, pero los sueldos son muy bajos, que son cantidades que no pueden comprar, colocamos un ejemplo de un salario al mes, puede comprar un kilo de queso, un kilo de carne, nosotros de acá les podemos ayudar un poco para ellos juntar y tener su comida al día, pues desde acá le apoyamos desde ese punto de vista. ¿En qué sitios se están reuniendo o cómo pueden ustedes reunir a más gente que quiera trabajar en forma conjunta? ¿Cómo se llama el grupo de venezolanos? Nosotros tenemos un grupo por WhatsApp que se llama Venezolanos en NOA, Argentina, o sea en el noreste argentino, el cual acá podemos comunicar porque todos, algunos están en sus trabajos y no pueden estar reuniéndonos consecutivamente, entonces por allí nos comunicamos. ¿Cuáles son los locales, por ejemplo, en Barrio Norte? ¿Están en Los Perales, tengo entendido, en otras direcciones? ¿Tenías vos los sitios? En Los Perales hay un grupo de unos venezolanos que tienen un restaurante reciente que se llama Chévere Venezuela, actualmente estaba recibiendo hace poco las imágenes que están siendo centro de acopio para enviar ayuda humanitaria a Venezuela de algunos productos que se están recopilando. ¿Qué productos, por ejemplo? Productos como jabón de baño, pañales descartables, cremas dental, azúcar, arroz, ese tipo de productos que no sean nada lácteos ni líquidos. ¿Qué sabés de Venezuela hoy? Hoy de Venezuela siempre he estado al tanto a través de las redes sociales porque debido a los canales de allá de Venezuela están censurados, que no pueden hablar nada de la situación que está sucediendo hacia la frontera. Recientemente fue lo del concierto, el 22 de febrero, llamado Venezuela Ace Life, el cual se llevó a cabo el 22 con alrededor de 32 artistas de talla internacional, el cual fue convocado y organizado por el manager multimillonario Richard Branson, el cual tiene una cabalidad para reunir alrededor de 100 millones con la finalidad de que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Bueno, ya sabemos, como ustedes respetían al principio, que esta ayuda no pudo entrar como se quería debido a todas las trabas que colocó el gobierno de Nicolás Maduro, que actualmente ya eso nos da a entender lo que ya sabemos nosotros los venezolanos, pero a nivel internacional, que quizás muchos no quieren entender y quieren decir que es mentira lo que dice la oposición. Ya con esto se dan cuenta, con viva experiencia, de que no es así. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y querés decirnos algo más. Aprovechad, por favor. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad que da acá uno de los venezolanos para entrevistarnos acá. Y un mensaje a todos nuestros venezolanos que están fuera de nuestro país, que hay que tener paciencia, que todo va bien y que próximamente nos volveremos a reencontrar nuestro país. El señor se llama Carlos Montilla, es abogado, es comunicador social, trabaja de mozo, debió dejar su país Venezuela por todo lo que hemos visto recién en imágenes.